Compadito, yo soy Charle Espectáculos y está en la cápsula de paso con Charle Espectáculos, nuevo reto en un circo muy especial, pero vamos a platicar de este reto, pero voy a dar el agradecimiento muy importante a Fabián, representante del circo de Juan Fabián. Alejandro Otaña, Producciones, Hermanos Mesa, Aguascalientes. Compadito, ¿cómo va a estar el reto? Bueno, pues como ustedes vieron en la pasada entrevista que fuimos ahí al Santorio Artístico de Aguascalientes, fueron el motociclista, varios de nuestros artistas, por ahí Charle, retó a nuestro motociclista del Globo de la Muerte, que ahí va a venir la función y entrar al Globo de la Muerte. Entonces, a eso viene el día de hoy, vamos a ver si es cierto, a ver si el arma, y pues bueno, adelante, vámonos. Ahorita vamos a verlos por menores de lo que pasó en este gran reto, ya saben que yo soy una persona con bastante adrenalina, pero invítalos compadres, ¿y por dónde estamos ubicados? Ahorita estamos aquí en el Solidaridad 4, a un costado de la línea verde, avenida Pou, Poliducto, funciones de lunes a sábado 6, 15 y 8, 30, domingo 4, 6, 15 y 8, 30 de la noche. Gracias a mi compadito que nos está echando cámara, ahorita regresamos, vamos al gran reto. Gracias a mi compadito que nos está echando cámara, ahorita regresamos, vamos al gran reto. Gracias a mi compadito que nos está echando cámara, ahorita regresamos, vamos al gran reto. Gracias a mi compadito que todavía estoy temblando, compadito Fabián, muchísimas gracias, has sentido la adrenalina del globo de la muerte, ¿se llama así? Sí, el globo de la muerte, la esfera de la muerte, fíjate que no amigo, todavía no, porque veo a la gente que se asusta y mejor no lo meto, pero qué bueno que tú veniste y cumpliste tu reto. Muchísimas gracias por las atenciones del circo, lo pueden mencionar otra vez y también es muy importante invitarnos a todos los seguidores de Charly Espectáculos. Así es para todos nuestros amigos de Charly Espectáculos, recuerden de lunes a sábado dos funciones, 6, 30 y 8, 30 de la noche, domingo, domingo familiar, tres espectaculares funciones, 4, 6, 15 y 8, 30 de la noche. Esto fue, gracias a mi compadito Fabián, esto fue la cápsula de paso con Charly Espectáculos, próximamente nuevo reto, muchísimas gracias. Bye.